Y como le prometimos, ahora es que viene lo bueno, ahora es que vienen los chismecitos y ahora es que viene toda esa experiencia que han vivido tanto las muchachas como nosotras. Nosotros porque ayer tuvimos la oportunidad de estar un ratito con ella, ¿verdad, Marcito? Digamos que yo siempre he conocido a una mujer cuando como con ella y ayer desayuné con todas, por decirlo así. Y había que verlo, él estaba, pero bueno. Hay unos modales sorprendentes, algunas reinas de belleza o aspirantes de reina, buenos y otros que perderían la corona si las vieran con él. ¡Qué malo! No voy a decir quién. Bueno, Rachel, Rachel es la que se chupa los dedos cuando pongas. ¡Ah, no me ha hecho la culpa a mí! Bueno, no estás participando, está bien, ¿no? Que no, acuérdate, yo soy Miss Habana. ¿Miss Habana? Bueno, Miss Habana y yo desayunamos con todas las mises, fue una experiencia muy buena porque además uno está acostumbrado a verlas trabajando con las cosas puestas, con el maquillaje, con la plática incluso de todo lo que tienen pendiente. Pero esto fue un desayuno de convivencia, fue muy agradable porque además las ve uno como realmente son y fue muy agradable. Quien tiene incluso esa historia a detalle, nuestra querida Yvette, que se encuentra lista ya también para contarnos. Muchísimas gracias. Pues miren, la pasamos divino, todo muy bien, pero les cuento que las muchachas prefirieron guardar la línea, pero de lo que sí nos guardaron, puede contarnos algunas cositas bastante interesantes. Muy emocionada, súper nerviosa. Muy nerviosa, ansiosa, emocionada. Un poquito ansiosa, me va a empezar a latir el corazón. Así se sienten la mayoría de las aspirantes a la corona del Miss Universo 2012. Mi escudo, mi poder y todo y que me acompaña siempre es la Biblia. La tengo conmigo, la leo todas las noches. A solo horas del gran día para el cual tanto se han preparado, algunas me confesaron cuál es su amuleto de la buena suerte. Tengo una carterita donde llevo siempre un rosario tipo anillo, que es el que siempre me pongo para viajar y para todas mis cosas, y una botellita de aguita bendita que siempre la tengo conmigo. Me duermo con un osito desde el día que nací, entonces siempre me acompaña a todos los ositos. Tengo un aceite de esencia que me pongo en algunas partes y sí siento como que me da buena vibra. Algunas también se arriesgaron a contarnos cómo se llevan con sus compañeras. Me dio un poquito de rabia porque estábamos todas juntas, todas unidas, y de repente después de la preliminar se vieron cuáles eran las fuertes, cuáles eran las favoritas, y el grupo como que se expandió. Conmigo es Haití, y ahí sí hay un poquito, o sea, no nos llevamos tan bien porque ellas no hablan ni muy bien el inglés ni yo, entonces es así como un poquito difícil la comunicación, ella habla más francés, y yo de francés no entiendo nada. Igualmente los presentadores del evento también nos contaron cómo se preparan para esta gran noche. Mientras más relajado estés, más perceptivo estás de todo lo que pasa, y entre más preocupado estés, tienes un pensamiento más que no necesitas, entonces relajarte, disfrutarlo, y entender que como es en vivo, lo que pasa ya pasó y tienes que seguir adelante. Yo me entrego a Diosito, trato de hacer lo mejor y de prepararme lo mejor que pueda, no hay otra cosa que se pueda hacer. Bueno, yo les deseo muchísimo éxito, tanto a las chicas como a ustedes mañana, eso es todo por el momento, ahora me despido y regreso con ustedes a la calle más famosa de Las Vegas.